ya no podemos contar chistes pelados o sí 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 no mejor no porque luego mi madre me regaña me regañan ahorita les voy a contar muchos chistes van a ver oigan muchachos pues bueno este que ya estamos de regreso pero no te salió ningún vanidoso según vea según el de la tumba que los candelos del norte que el de la tuba que mírenlo ahí lo tenemos bien enfocado no la verdad estos chicos siempre tan animosos y tan jóvenes yo creo que hay una de las cosas que todos están bien chavitos cuántos años tiene el mayor o más el mayor pregúntale a yuyo y el más chiquito es el que venga ya está de estatura o de edad ya le cambió la voz un día de la banda ya estaba chiquitito le llegaron los reyes ahí con todavía estaba chiquitito todavía le dejamos ahí juguetes a ver la que le brotó el bigote como dicen ya pese a los que la saque que la saque que la saque la creencia del sector hasta se asusta y se arrincona no porque ya vi que ya ves oye niño subete el cierre por favor ¿qué pensaste 18 añero? no amigo no por favor eso después somos los más pollitos somos los más pollitos oye fíjense que les voy a platicar de un video que por cierto tuvimos la oportunidad de estar fiebre grupera detrás de cámaras de este video que se titula no me atrevo y pues bueno ya saben ustedes no hay atreviéndose a todo y no atreviéndose a nada y la verdad me la pasé súper bien ya tiene cuánto este video que se grabó mis queridos amigos de banda candela pues la verdad tiene poco ¿no? de hecho es el que se está ahorita promocionando todavía tiene como cinco meses ¿no? cinco meses aproximadamente cinco meses que se grabó de hecho ya se va a cambiar el corte pero por ahí estuvimos tenemos la fortuna de que una gran modelo se acompañara en el video pues es lo que iba a comentar con mis hijos esperense eso ya empezaron a sudar ya empezaron a sudar Omar me has ganado mi lugar por favor gracias a Pau que fue la que nos echó la mano gracias a ustedes que yo tuve la oportunidad por el contacto de mi amiga la güera este pues la bendición de trabajar con estos chicos que de verdad son bien talentosos son bien buena onda, bien sencillos que es lo más importante güera siempre ¿no? bien querentones y el que viene creo que vamos a necesitar tres modelos se apunta muchachas el protagonista del video lo tenemos de aquel lado es este chavo que viene del staff ayyyyy y órale no sean falsos mentirosos digan la verdad sí es el protagonista ya es parte del que hace los videos él es parte del staff de los videos por ahí la compañía estocada de la que estamos trabajando por cierto les mandamos unos saludotes si es una compañía de videos pero también ahorita estamos trabajando para ellos para cualquier información estamos trabajando mucho para el estado de México y pues tenemos muchas sorpresas para este año este empezamos con todas las pilas esperamos que este año se dé otro paso más de banda candela queremos llevar nuestra música ahora sí que a otros estados de la república queremos este ya ahorita ya la gente que nos conoce ya nos empieza a ubicar muchísimas gracias pero ahora queremos dar otro paso y poner el nombre ahora sí de Guanajuato en alto a través de la música de banda que es muy buena en esta región y lo van a hacer la verdad ya lo están haciendo con mucho trabajo porque por donde quiera yo les decía y les había comentado en otros programas donde quiera volteo para todas las bardas banda candela, banda candela, banda candela y la verdad eso habla y tiene mucho de qué hablar de estos chicos y precisamente les decía antes de que me interrumpieran estuvimos por aquí disfrutando de este video porque bueno tenía palanquilla y yo con mi amiga es que ella es mi amiga ella es mi amiga si me das otro video continuaremos con la amistad pero mi tú también ya tienes otro video oigan este no la verdad estuvimos ahí detrás de cámaras y viendo pues todo cómo le metían el revolcón ay no es cierto no la verdad estuvo muy sensacional este video no estuvo fuerte mejor veámoslo mejor veámoslo a este video que está padrísimo y por cierto pues aquí con la hermosura de mi querida amiga Pau que salió para ti échale un taco de ojo vamos a ver este video de la banda candela no me atrevo órale pues vámonos a esto me encanta tu perfume soy fanático a tu olor me encantan tus ojitos dime para quien son me gusta tu boquita para besarla yo me gusta esa sonrisa dame quien te la heredó dedícame un suspiro dame una señal de amor dime que debo hacer para llamar tu atención ser rico y tener mucho dinero o tal vez un carro último modelo dame muchas propiedades a mi nombre o quizás eso no sea para ti interesante o robarme un beso de tu boca y decirte que si quieres ser mi novia ser romántico y decirte que te quiero que necesito de ti pero no no me atrevo dedícame un suspiro dame una señal de amor dime que debo hacer para llamar tu atención ser rico y tener mucho dinero o tal vez un carro último modelo tener muchas propiedades a mi nombre o quizás eso no sea para ti interesante o robarme un beso de tu boca y decirte que si quieres ser mi novia ser romántico y decirte que te quiero que necesito de ti pero no no me atrevo pero no no me atrevo ya ven que yo si me atreví nada que ver con el video nada que ver nada de que no me atrevo oigan déjenme decirles les voy a decir un detalle que hubo por ahí y yo si me atrevo por ahí por ahí no por ahí está grabando el video no no el día que estaban grabando el video pues ahí estábamos de chismosos lo que estoy sintiendo para ti